Si no estás conmigo, nada le importa, el ritmo de verte es morir. Si no estás conmigo, nada le importa, el ritmo de verte es morir. Si no estás conmigo, nada le importa, el ritmo de verte es morir. Si no estás conmigo, nada le importa. No, lo tenía muy cerca. No, lo tenía muy cerca, el ritmo de verte es morir. Humbert. 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 Tres, tres, tres. ¡Qué crees! Más, solo tres! ¿Qué crees? ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Así despecula la chiquita. Si quieren tener un brech y comer, nos dice. Pero bueno, no. No, 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 no. ¡Vale a platito! Todos, ya está lista toda la comida. Para comer los que quieren. Gracias. Tantas, muchas gracias. Te das a tu madre. Me gusta todo esto. ¿No? No, no, no. ¿No. ¿Qué te ponieron? Ah, a Bailey que le... ¿Qué es eso? Vamos a moverla Grabla Ponle en post ahora cuando va a empezar una tarjeta Ponle en post Porque todo se hace muy larga ¿Dónde es? Ahí el botón El red one